Gracias. 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 Muchas gracias por su asistencia y muchas gracias, Vicente y muchas gracias, Juan. El tema del que me voy a ocupar es un tema que a mí me ha preocupado desde hace ya bastantes años. Entonces, ver la relación que pueda tener las enfermedades de nuestros jefes de Estado, de gobierno, sobre las decisiones políticas que toman, tanto a nivel local como global. Y recordar que la arteriosclerosis cerebrovascular, que produce un déficit neurocognitivo y lleva la incapacidad para tomar decisiones adecuadas, pueden condicionar y creo que de hecho condicionan el futuro y la vida de millones de personas. Sobre esto yo me he ocupado. Hace un año publiqué este trabajo en el cual me voy a basar fundamentalmente para esta presentación y tengo una serie de lecturas, de libros, de revistas que consulté también para presentarla. ¿Por qué me interesó este tema hace ya algunos años? Pues me interesó cuando leí lo que había pasado en la conferencia de Yalta en febrero de 1945. Como muchos de ustedes recordarán, esta conferencia que se celebró escasamente dos meses y medio antes de que terminase la Segunda Guerra Mundial, reunió a los tres líderes aliados, Churchill, Stalin y Roosevelt, para decidir el futuro de lo que iba a ser Europa una vez terminada la guerra. El más joven, como ven, era Roosevelt, el más viejo era Churchill y, intermedio, Joseph Stalin. Pues bien, en el momento de reunirse en esta conferencia, estos tres líderes ya padecían arteriosclerosis cardíaca, arteriosclerosis coronaria, digamos, y arteriosclerosis cerebral avanzada. Los tres habían tenido ya por lo menos un infarto de miocardio. Stalin había tenido dos. Los tres habían tenido episodios de isquemia cerebral transitoria, algún ictus leve, pero ya tenían el cerebro también afectado. Y curiosamente, fíjense, tanto Churchill como Roosevelt estaban fumando, la flecha roja se lo indica, y los tres fueron a morir de lo mismo, de hemorragia cerebral masiva. Curiosamente, el más anciano es el último que murió, Churchill, con 91 años. El más joven es el que murió antes, dos meses después, Roosevelt, e, intermedio, con 75 años, Stalin. Esto es el comentario que escribió en su diario el médico personal de Churchill, que estaba en Yalta, Lord Moran. Lord Moran, que era un buen clínico, dijo, A los ojos de un médico, el presidente Roosevelt parece un hombre muy enfermo. Se sentaba mirando fijamente al frente, con la boca abierta, como han visto en la foto, como si estuviera ausente. Intervino muy poco en las discusiones, su ingenio había desaparecido y parecía físicamente consumido. Tiene todos los síntomas de un grave endurecimiento de sus arterias cerebrales. No le doy más de dos meses de vida. Y acertó. Porque murió en el mes de abril. También es importante que el 90% de las fotos que le sacaron a Roosevelt en Yalta las tuvieron que eliminar porque reflejaban su estado de estupor y de estar ausente. Los acuerdos tomados en Yalta, como muchos de ustedes recordarán, años más tarde contribuyeron a originar los conflictos de Corea, de Vietnam, de Checoslovaquia y de Polonia. A la creación del telón de acero y a la construcción del muro de Berlín. Y millones de ciudadanos del este de Europa quedaron hasta el año 1989, por estos días, en noviembre de 1989, privados de libertad y sometidos a dictaduras comunistas orquestadas todas allá desde Moscú. Vamos a ver entonces la repercusión de la arteriosclerosis combinada con hipertensión arterial, porque es lo que tuvieron estos tres líderes. Empezando por Franklin Roosevelt, Roosevelt murió muy joven, para hoy en día sería muy joven, y esta probablemente es la única foto que se obtuvo de Roosevelt en su silla de ruedas, porque Roosevelt contrajo poliomielitis a los 39 años y quedó paralítico de las dos piernas y tenía que desplazarse siempre en silla de ruedas, no podía caminar, apenas podía mantenerse erguido con unas férulas, y a pesar de eso, ganó las elecciones presidenciales del año 32 del siglo pasado, puso en marcha un brillante programa económico, una sobresaliente gestión política, y por eso fue reelegido incluso el último presidente que lo fue, cuatro mandatos, el último en el año 1944, también por estas fechas de noviembre. Su salud se deterioró a partir de 1942, curiosamente llevaba 11 años sin que lo viera un médico. Entonces se hizo una revisión y encontraron una hipertensión arterial muy grave con una cardiomegalia con signos incipientes de insuficiencia cardíaca, y en el año 42 los médicos lucharon inútilmente por bajarle la tensión que desde el año siguiente estuvo ya en tensiones de 220 de sistólica, 110 de diastólica. Esta grave hipertensión, y además en el electro empezó a aparecer signos de isquemia miocárdica, se mantuvo todo bajo el más riguroso secreto. El pueblo americano no sabía lo que le pasaba a Roosevelt. Y esto, sin atender el consejo de sus médicos, que no querían dejarle que se presentara a otras elecciones, se presentó, las ganó en noviembre del año 44, y en febrero se fue a Yalta y participó en la conferencia, como hemos visto, con el resultado que ya hemos comentado. El 12 de abril le sobrevino una hemorragia cerebral masiva y su médico que estaba allí atendiéndole registró una tensión arterial de 300 de sistólica, 190 de diastólica. Consideraciones. Bueno, el éxito de Roosevelt como presidente durante sus primeras tres legislaturas, a pesar de la incapacidad física, obliga a pensar en el empuje y el estímulo que algunas enfermedades confieren a determinadas personas, porque les hace capaz de sobrepasar importantes limitaciones de salud. Hacer frente a la enfermedad puede cambiar la personalidad de un individuo, a veces incluso para mejor. Esto es algo conocido como enfermedades creativas. Es el caso, indudablemente, de Roosevelt en sus tres primeros mandatos, incluso de Churchill sobre su último mandato, que también supo sobreponerse a sus problemas. Pero como muy bien dijo Baltasar Gracián hace ya varios siglos, hay que saber cuándo hay que irse. Y los políticos no suelen ser aficionados a irse, desgraciadamente. Curiosamente, fíjense, la Conferencia de Yalta tuvo un precedente con el final de la Primera Guerra Mundial, con la Conferencia de París que se celebró en esta ciudad en 1919. De nuevo, el presidente de Estados Unidos en aquel momento era Woodward Wilson. Woodward Wilson era un arteriosclerótico cerebral importante. Tenía episodios graves de confusión. De hecho, en el libro Locos egregios que escribió Juan Antonio Vallejo Nájera, cuenta una anécdota que es tremenda. Y que es, yo creo, verdad, porque Vallejo lo confirmó con el servicio de urgencias del Hospital de la Salpretrier y se lo confirmaron y estaba allí la historia clínica del ingreso. Dos noches antes de la Conferencia de París, la policía se encontró a un individuo desnudo, andando por las calles de París totalmente desorientado. En vez de llevarlo a la comisaría, tuvieron el buen sentido de llevarlo a urgencias del hospital más cercano, donde los médicos y especialmente el psiquiatra que estaba de guardia, al que llamaron, lo identificaron. Dicen, pues este es el presidente de Estados Unidos. Llamaron a la embajada, vinieron a recogerlo, se lo llevaron, guardaron un profundo silencio de todo lo que había ocurrido y dos días después se sentó a negociar con, sobre todo, los que llevaron la voz cantante, en ese caso, Clemenceau, el primer ministro francés, que es este, y el primer ministro inglés, George George, que obtuvieron todo lo que quisieron de Woodward Wilson. Woodward Wilson, como Roosevelt, apenas ayudó ni participó. Entonces, tanto el francés como el inglés, el italiano, que es el que está aquí en medio, participó poco, impusieron unas durísimas senciones a la derrotada Alemania y ese fue, desgraciadamente, el germen de la ascensión de Hitler a poder una década después para vengar las condiciones tan brutales que les habían impuesto de multas. Hace diez años, Alemania terminó de pagar la multa que les habían impuesto en el Tratado de Paz de París. Bien, volvamos a Yalta. Y aquí tenemos al segundo personaje, Josef Stalin, que era ya en Yalta y era conocido. Bueno, vamos a decir, gran cosa de lo que digo aquí se ha sabido después cuando Gorbachev asumió el poder y sacó a la luz los archivos que tenían en el Kremlin. Stalin era un alcohólico profundo, un gran fumador de dos o tres paquetes al día y sobre todo padecía una paranoia muy grave. La paranoia le hacía pensar que lo querían matar y entonces él se adelantaba y ordenó ejecuciones masivas para mantenerse en el poder. Según los registros de Gorbachev, el número de personas que Stalin asesinó o mandó asesinar en Siberia supera muchos millones a los muertos que ordenó Hitler, por ejemplo. Incluso, ya en el último año de su vida, tenía la paranoia con los médicos. Creía que los médicos le querían asesinar, que le querían envenenar. Entonces, de golpe y porrazo, se cargó a ocho médicos que le estaban llevando, vamos, ocupándose de él en el Kremlin y unos pocos días antes a su querido médico personal también, que era un médico judío muy bueno en Moscú, lo mandó a fusilar. O sea, por eso, curiosamente, cuando él murió, y muchos se han visto la película famosa sobre la muerte de Stalin, es una película muy buena que les recomiendo, ya se salió hace algunos años, ninguno de los ministros del gobierno de Stalin ni el ejército se atrevieron a entrar en la habitación donde estaba Stalin, que estaba cerrado con llave, y donde estaba ya yaciendo muerto por su hemorragia cerebral. No llamaron a ningún médico. Al final, después de un día, abrieron la puerta y le mandaron hacer una autopsia, que confirmó el origen de la muerte, porque, bueno, pues como tantos otros, como el mismo Roosevelt, Stalin era también hipertenso, hipertenso, tenía arteriosclerosis, había tenido ya angina de pecho, dos infartos de miocardio, todo en el más estricto secreto. Y murió en marzo del año 53 del siglo pasado. El siguiente, que es Winston Churchill, aparte de la arteriosclerosis, tenía un trastorno bipolar muy grave. Entonces, el médico personal que ya mencioné, el Lord Moran, muerto Churchill, publicó sus diarios sobre todo la evolución de la salud de Churchill a lo largo de todo el tiempo, las tres o cuatro décadas que él lo había atendido. Eso, dábamos mucha información sobre lo que le pasaba a Churchill. Había tenido ya un infarto en el año 41, cuatro años antes de Malta, ataques recurrentes de isquemia cerebral transitoria y trombosis cerebral que obligaba a mantenerlo en cama en su casa. Y decir al público y a la prensa que el primer ministro tiene una gripe. En Yalta se acababa de recuperar de una neumonía y se encontraba muy fatigado, pero no consiguió ayuda por parte de Roosevelt, que estaba muy mal, como hemos visto, y Churchill se sintió aislado. Pero por lo menos una cosa que pudo hacer peleándose a fondo con Stalin fue evitar que Stalin se quedara también con Austria, aparte del resto de países del este con los que Rusia se quedó. Churchill tenía un trastorno bipolar, como he dicho, se refiría a ellos como los días del perro negro. Esos días se metían en la cama, no quería ver a nadie, le ocultaban de nuevo una gripe, el primer ministro tiene gripe, no pasa nada, tal. Pero bueno, la última década de Churchill, desgraciadamente, la sufrió aún muy mal, con un grave deterioro cognitivo. Él decía que no sabía morir, que estaba deseando morirse, pero no sabía morir. Y al final de una hemorragia cerebral murió a los 90 años, en enero del año 65. Otros personajes importantes con trastorno bipolar es Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev tenía un trastorno bipolar desde joven, muy grave, desarrolló también una paranoia, de nuevo, como tantos líderes rusos, era un gran alcohólico. Su propio partido lo tuvo que destituir en el año 64 por la conducta errática que llevaba, los problemas que les planteaba al politburó. Aquí tenemos una foto famosa, Khrushchev en la ONU, en el año 60, en plena fase maníaca. Algunos se acordarán que inmediatamente después de tomar esta foto, Khrushchev se quitó un zapato, empezó a golpear la mesa y a gritar en medio de la sesión de la ONU, insultando al speaker que estaba en ese momento haciendo uso de la palabra. Luego hay otra foto también interesante, que es esta, con Kennedy, un joven presidente Kennedy recién asumido el poder en la conferencia que mantuvieron los dos en Viena. Esto se le llama la fatídica entrevista por los motivos a los que me referiré dentro de un momento. Luego hay unos que he puesto como miscelánea, porque el problema del presidente francés Georges Pompidou fue que tenía un mieloma múltiple casi desde unos meses después de tomar posesión del cargo. Entonces esto fue cuidadosamente ocultado durante los cinco años que le quedó en el poder. De forma que el que gobernó Francia realmente en esos años fue el ministro Baladur, que lo hizo bien. Y el ministro Baladur publicó sus memorias, que yo, que soy muy aficionado a leer y escribir memorias, dice que había momentos en que Pompidou le decía, mire, Baladur, salgase fuera que me quiero quedar solo, porque no quiero que me vea usted llorar del dolor que tengo en los huesos. O sea que lo pasó muy mal y de eso se enteró el pueblo francés el mismo día que murió de la enfermedad que tenía. Entonces, esto viene a cuento con lo siguiente, con su sucesor que fue François Mitterrand. Mitterrand tenía un cáncer de próstata ya diagnosticado antes de tomar posesión del cargo. Y entonces obligó a sus médicos a redactar falsos informes durante diez años hasta que falleció. Lo curioso de Mitterrand es que en su campaña electoral hablaba de que la franqueza y la transferencia en lo referente a mi salud serán siempre un compromiso fundamental. Y eso lo decía, influido por la muerte de Pompidou. Declararé la verdad sobre mi salud cada seis meses, dijo. Bien. Alcanza el poder y entonces impone una absoluta negación y una absoluta obligación de mantener en secreto una enfermedad a toda costa, como una razón de Estado. Obligó a todos sus médicos sistemáticamente a mentir con los informes. El presidente está perfectamente. El afecto más dañino de ese secretismo fue que Mitterrand pasase de ser un político demócrata y eficaz hasta entonces a ser un autócrata blindado por el poder estatal. Su primer mandato, los primeros siete años, fueron buenos, fueron eficaces, porque llevaba solamente un tratamiento hormonal. En el momento en que tuvieron que pasar a la quimio y a la radioterapia la cosa cambió. De todas formas, durante esos primeros años ya ordenó pinchar los teléfonos de cientos de periodistas, de políticos, ciudadanos, para saber si estaban divulgando detalles sobre su enfermedad. Querían mantener el secreto más absoluto. Pero al final, la próstata creció de tal manera que en el año 1992 tuvieron que operarlo y entonces lo ingresaron y se supo. Vamos, eso ya no se pudo ocultar. Pero obligó al anatomopatólogo que examinó la próstata extirpada a mentir, diciendo que era una hipertrofia benigna de próstata, que no era un cáncer. Los médicos le avisaron que había un riesgo importante de quedar incapacitado en este segundo mandato. No hizo ningún caso, se presentó, volvió a ganar las elecciones. Pero ya, fíjense, él llegaba desde su apartamento, llegaba al Palacio del Elicio y se metía directamente en la cama. De nuevo, delegaba en Baladur, que ha sido realmente primer ministro en dos ocasiones. Y como le pasa a tantos enfermos graves que están luchando contra su muerte, él ya no asumía ningún riesgo en lo que se refiere a la política. La política francesa, en su segundo mandato, fue muy errática. Por ejemplo, se opuso vehementemente a la reunificación de Alemana y quiso que Thatcher y que Bush, padre, se opusiesen también y no le hicieron caso. Metió mucho la pata con la guerra de los Balcanes, se fió de Milosevic y al final, él mismo se vio obligado a dimitir antes de cumplir su mandato y murió diez meses después. Otros políticos, líderes políticos, uno importante fue Eisenhower. Eisenhower tenía muy mala salud porque era un hipertenso y un gran fumador. Y durante sus mandatos, él estuvo dos mandatos de cuatro años, o sea, ocho años. En esos ocho años tuvo tres infartos de miocardio y un infarto cerebral. Pero todo se hizo público. Los periodistas entraban, preguntaban, publicaban, los médicos informaban. O sea, que realmente Eisenhower rompió el ciclo del secretismo y de la ocultación. Incluso mandó pasar una orden que se publicó de que en el momento en que el presidente no se vea capaz de seguir su mandato, sea sustituido por el vicepresidente inmediatamente. Bien, él murió ya fuera de su periodo presidencial con 78 años de un infarto de miocardio. Otro presidente americano, realmente el que siguió a Eisenhower, fue, como saben, John Kennedy. John Kennedy tenía dos enfermedades autoinmunes que se mantuvieron en el más absoluto secreto y murió de la forma que ustedes conocen con 46 años. Kennedy padecía lo que los endocrinólogos llamamos un síndrome poliglandular autoinmune, o sea, Addison con hipotiroidismo. No había ninguna razón, realmente, para ocultarlas, porque esas enfermedades bien tratadas no impiden el correcto desempeño del cargo. Su problema, realmente, fue el dolor crónico de espalda y su tratamiento con varias operaciones, con inyecciones de procaína derivados de la morfina. Y además, algunos de sus amigos le recomendaron un médico famoso de Nueva York que se llamaba de apodo Dr. Phil Good, o sea, siéntete bien, que estuvo un año pinchándole anfetaminas combinadas con esteroides y testosterona. Y esto le producía a Kennedy unos cambios brutales de humor, mucha inseguridad con la anfetamina y ansiedad. Y esto lo evidenció con el desastre de la Bahía de Cochinos y también con la fatídica entrevista con Khrushchev en Viena. Porque Khrushchev lo percibió, estaba muy nervioso, le temblaban las manos, dijo, este jovencito presidente es un débil, yo de aquí voy a hacer lo que quiera. Y entonces ordenó construir el muro de Berlín y enviar los cohetes a Cuba inmediatamente. Consecuencia de la conducta de Kennedy en esta conferencia de Viena. En 1962 afortunadamente cambió de médico, de hecho el doctor Phil Good fue apartado de la profesión médica por los jueces y la salud de Kennedy y su comportamiento mejoraron notablemente y pudo resolver de forma satisfactoria la crisis de los misiles en octubre del año 62. O sea, es muy importante que los políticos sepan también escoger bien a su médico personal. Un político inglés sucesor de Churchill fue Anthony Eden. Anthony Eden era un político de raza que venía ya desde los 30 años metido en el gobierno británico y recién tomada posesión de su cargo tuvo un ataque de colelitiasis muy grave con mucho dolor, con mucha fiebre. Entonces buscó un cirujano amigo suyo que ya le había operado de apendicitis hacía muchos años. No se fió de los que le recomendaban un cirujano más joven y más experto y el cirujano que le operó tuvo un fallo garrafal. Le cortó el colédoco y le ligó la arteria hepática izquierda en la operación. Desde entonces Eden se sometió a cuatro reintervenciones una de ellas incluso en Boston donde fue ya desesperado. Ninguna le resolvió el problema tenía crisis de colangitis recidifante con fiebre de 40 grados estaba en manos de la morfina los barbitúricos y la vencedrina para poder funcionar como decía él. Tenía unos cambios bruscos de carácter y de opinión estaba muy irritable un hombre muy educado se convirtió en una fiera con sus ministros les insultaba les hacía todo tipo de desplantes o sea era un ser desconocido y entonces surge la crisis del canal de Suez y pilla a Eden en uno de estos momentos en que está totalmente irritable con cambios de opinión no sabe qué hacer y toma una serie de decisiones catastróficas como fue no informar a Eisenhower de lo que pensaba hacer informar al gobierno israelí bombardear Egipto y al final bueno pues Nasser le ganó la mano hizo la nacionalización del canal de Suez como todos ustedes saben y Eden fue obligado a dimitir por su propio partido cuando terminó la crisis y murió ya como era de esperar por los antecedentes de un hepatocarcinoma de nuevo la importancia de escoger un buen cirujano otro político inglés de otra índole este era del partido laborista fue Harold Wilson Harold Wilson fue un buen primer ministro yo estaba en Inglaterra cuando una de sus campañas electorales y le oía por la radio los discursos y me parecía un hombre muy sensato y lo fue tuvo además el detalle y la valentía en el momento en que él mismo se dio cuenta que estaba perdiendo la memoria y que no reconocía a la gente cuando estaba dando un mitin dimitió le hicieron unos análisis unas pruebas de imagen vieron que tenía un Alzheimer incipiente y ya se metió en su casa con su mujer no hizo ninguna vida era un hombre muy culto había estudiado latín en Oxford y quiso que en su epitafio le pusieran Tempus Imperatur Rerum el tiempo es el emperador de las cosas otro primer ministro en este caso japonés también un hombre honesto lamentablemente asesinado en el mes de julio de este año él dimitió durante su primer mandato por razones de mala salud tenía una colitis ulcerosa y hasta que no se recuperó no se volvió a presentar cinco años después y ganar las elecciones y luego ya cumplir su mandato hasta que lo mataron desgraciadamente atendiendo un mítin de su partido el alcoholismo es otro problema frecuente como hemos ido viendo en algunos líderes políticos no solo en los rusos aunque en los rusos desde luego es fenomenal como el caso de Yeltsin en un viaje a España estando en Barcelona en una reunión tuvo un delirium tremens que fue una alarma brutal para los organizadores de la reunión lo tuvieron que ingresar rápidamente en un hospital al principio no sabían lo que le pasaba luego comprendieron lo que era lo trataron tenía apnea obstructiva del sueño tenía hipotiroidismo tenía infartos de miocardio en fin un problema muy grave que él obligó también a su a su gabinete a plantearle la dimisión y ahí es donde empezó a cobrar importancia el señor Putin que es el que se ocupó de echar a Yeltsin y otro político en este caso americano gravemente alcohólico fue Nixon Nixon era un paranoico de libro vamos era un tenía siempre el complejo de que la gente le estaba espiando de que no le querían de que y luego demostró ser un corrupto tenía muchos problemas de comunicación de un solitario patológico y era un alcohólico tan importante que en las memorias de Kissinger que estaba entonces con él Kissinger cuenta cuando iban a llamarle por teléfono algún dirigente europeo el primer ministro de Gran Bretaña el el primer ministro de la URSS llamaban una hora antes y avisaban el primer ministro quiere hablar con el señor Nixon volveremos a llamar dentro de una hora entonces Kissinger se iba a buscar a Nixon y se lo encontraba borracho como una cuba con lo cual él llamaba de nuevo al que había llamado y le decía el señor presidente no está en estos momentos en la Casa Blanca haremos la entrevista o la llamada mañana o pasado así varias veces y luego Nixon tenía también algo de lo que voy a ocuparme ya en la parte final que es lo que se llama el síndrome de Ubris ¿qué es el síndrome de Ubris? bueno pues esto nos viene de muy antiguo nos viene de los griegos de Eurípides que es el creador del término y él decía que la Ubris o en griego Ibris es un castigo divino y decía bueno cuando la gente en el poder adquiere demasiado poder los dioses les envidian y entonces aquel a quien los dioses quieren destruir primero lo vuelven loco y la pérdida de la cordura provoca su caída esto está presente en muchas tragedias del teatro griego clásico de la época y a lo largo de la historia hay una tragedia de Shakespeare el Coriolano que es una muestra perfecta de lo que es el Ubris en un general romano que ofendido porque no le han querido votar para entrar en el parlamento en el gobierno de aquel momento mandó incendiar y destruir Roma y afortunadamente no lo pudo hacer pero es lo que cuenta Shakespeare en su obra hay un libro estupendo para aquellos que estén interesados en ampliar publicado hace poco por el autor de otro de los libros que he mencionado en la bibliografía que es David Owen David Owen es un político inglés pero además es un neurólogo inglés muy bueno entonces este tema se lo conoce muy bien y ha publicado un libro describiendo lo que es el síndrome de Ubris en relación sobre todo con Donald Trump y los neurólogos ingleses publicaron hace ya unos años en la revista Brain un algoritmo con los 14 puntos que existen en el síndrome de Ubris y si se confirma que hay 5 puntos ya se puede diagnosticar y hay gente que se puede confirmar más hasta con los 14 pero bueno con 5 ya vale la Ubris es un trastorno de la personalidad es la desmesura la prepotencia el exceso de confianza en uno mismo vivir fuera de la realidad por completo despreciar los otros de una forma temeraria y una falta de control sobre los impulsos el sujeto con un síndrome de Ubris muestra grandes dosis de narcisismo y de vanidad ven el mundo como un escenario donde ejercer su poder y buscar la gloria con una preocupación exagerada por la propia imagen tienen auténtica megalomanía arrogancia admiran su aspecto físico y su personalidad se suele decir que pocos sujetos con síndrome de Ubris tienen amantes porque de lo que están enamorados de sí mismos tienen predisposición a realizar acciones que los sitúe en una luz favorable dando una buena imagen de ellos carecen por completo de empatía o de remordimiento tendencia compulsiva a mentir y embriaguez de poder tendencia a anular la separación de poderes a declarar secretos de estado y gobernar por decretos absoluta falta de escrúpulos hacen lo que sea con tal de mantenerse en el poder porque gobiernan para sí mismos se identifican yo no he dicho nada yo una cosa que quería avisarles al principio es que solo iba a hablar de jef de presidentes que ya no estaban en el poder o que habían muerto y que no me iba a referir a ningún español bueno se identifican a sí mismos con el estado considerando idénticos los intereses y perspectivas de ambos entonces tienen lo que se llama presentismo ellos dicen nueva normalidad somos un país joven el adanismo tenemos que reescribir la historia porque somos nosotros los que llegamos ahora tendencia a hablar de sí mismos en tercera persona mi persona como decía Margaret Thatcher y Blair usando el plural mayestático excesiva confianza en su propio juicio desprecio de la crítica y del consejo ajeno y omnipotencia en lo que pueden conseguir en su mandato pero el castigo de la ibris o la ubris es la némesis ya lo dijo también lo dijeron los griegos la némesis es la justicia retributiva es cuando los dioses se hartaban de la chulería de los líderes le mandaban a la némesis que ya los terminaba por completo o sea el exceso de autoconfianza la prepotencia el egocentrismo la despreocupación de los aspectos prácticos y la desconexión con la realidad al final producía lo que se llama incompetencia hubrística o sea ya desgraciadamente cuando el interesado ve que va a perder el privilegio del que goza y se siente débil es cuando es más peligroso y aquí el ejemplo más claro es el de Hitler morir matando y aquí está dos síndromes de ibris muy claros Theodor Roosevelt a principios del siglo XX fue el instigador de la guerra de Cuba tenía un un egocentrismo y una vanidad desbordante y que les voy a decir de Hitler los dos tenían además un síndrome bipolar y bueno Hitler ya hemos dicho morir matando o sea el síndrome de ubris era típico y lo mismo Mussolini fíjense la multitud que hay aquí aclamando al duche en el año perdón el año 25 y Mussolini se creía vamos inmortal hizo lo que le dio la gana hasta que lo pillaron y como saben todos ustedes murió asesinado también el año 43 y colgado boca abajo en Milán otro con síndrome de ubris muy característico fue el Lyndon Johnson Johnson era un fumador empedernido de hecho tuvo su primer infarto a los 46 años era muy dominante megalómano tenía un ego del tamaño de Texas de su estado natal decían y lo estudiaron después vamos en el departamento de psiquiatría de la universidad de Emory en Atlanta estudiaron todos sus atributos psicopáticos y llegaron a la conclusión que tenía egocentrismo deshonestidad falta de empatía insensibilidad y deficiente control de impulsos fíjense cómo conseguía los votos de los partidarios del partido republicano él era demócrata en el congreso mira se tiraba encima del que fuera y aquí lo mismo bien creo que está bien ahora otra cosa interesante fue lo que ocurrió con el Shah de Persia que tantas desgracias nos ha traído el Shah organizó como saben en el año 71 unas fiestas en Persépolis que fue una locura un despilfarro de millones de dólares donde no se ha visto nada para celebrar decía él los 2.500 años del imperio persa había perdido por completo el contacto en la realidad vivía muy aislado era muy egocéntrico tenía omnipotencia creía como no tenía contacto con la realidad que el pueblo le quería mucho que él podía hacer lo que quisiera porque era el Shah bueno unos años después se le diagnosticó una leucemia linfoide crónica se diagnosticaron unos médicos franceses que fueron llamados el doctor Bernard que era el mejor hematólogo de Francia en la época los médicos del Shah lo llamaron en secreto a Irán estuvo en Irán un fin de semana hizo el diagnóstico todo en secreto más profundo se volvió a París y los médicos decidieron ocultar al Shah que tenía una leucemia no lo sabía ni el Shah ni su mujer ni su familia ni el gobierno los 5 médicos lo sabían hasta el año 78 en el año 79 tuvo como recordarán perdón abandonar Irán refugiarse primero en Marruecos y luego empezar vamos una serie de países estuvo en Panamá estuvo en México estuvo en Estados Unidos y finalmente vino a morir a Egipto y de nuevo el Shah que ya sabía lo que tenía pero prohibió a todos hacer pública su enfermedad curiosamente a pesar de lo bien que funcionan los servicios de espionaje en este caso fallaron todos ningún servicio de inteligencia occidental ni los rusos ni los israelíes ni la CIA ni nadie tuvo constancia de lo que le pasaba al Shah entonces Giscard de Sten que tenía recogido en París a la Ayatollah Khomeini en sus memorias cuenta hombre si hubiéramos sabido lo mal que estaba el Shah le hubiéramos hecho una mano le hubiéramos obligado a dimitir hubiéramos preferido tener un consejo de regencia y evitar que llegase Khomeini al poder y la teocracia que se instaló en Irán hasta nuestros días pero eso es lo que pasó o sea el mantener en secreto una enfermedad otros con síndrome de Ubris políticos ingleses en este caso la baronesa Thatcher Margaret Thatcher Tony Blair tenían una actitud negativa a reconocer sus errores a cambiar de posición bueno la guerra de las Malvinas fue un caso característico de Ubris Thatcher tenía preparado si perdían la guerra de las Malvinas que los submarinos atómicos ingleses disparasen misiles nucleares sobre Argentina concretamente quería bombardear no se sabe por qué la ciudad de Córdoba y la ciudad de Mendoza que no tenían nada que ver con la marina estaban en el interior del país pero eso se ha sabido después estaban los planes absolutamente formalizados y Tony Blair decía lo mismo mi persona no cuenta con marcha atrás eran incapaces de cambiar de opinión bueno la invasión de Irak con su amigo George Bush aquí la tenemos síndrome de Ubris curiosamente según David Owen que ha tratado después ha entrevistado a Bush el síndrome de Ubris de Bush parece que se ha calmado que en el momento ahora sigue un poquito alcohólico como dicen pero ya no tiene vamos hace una vida mucho más sosegada no parece ser lo mismo con Donald Trump como ahora no es presidente lo puedo decir y traer aquí y ya terminando otro personaje importante es Boris Johnson bueno cuando un líder político se cree en posición de ocultar la verdad y mentir repetidamente por cualquier medio para conseguir sus fines y permanecer en el poder la sociedad está gravemente amenazada son palabras de David Owen en su libro en las sociedades anglosajonas digo yo que un político mienta en sede parlamentaria se considera como algo extraordinariamente grave y fuerza su dimisión caso Nixon el caso de Blair el caso de Boris Johnson que al final ha tenido el buen sentido de no volverse a presentar y con una cita de José Manuel Sánchez Arrón catedrático de física teórica y académico de la Real Academia Española decía en un artículo que publicó hace años el peor pecado en una democracia es no decir la verdad o falsear los datos no necesitamos héroes tan solo políticos honestos entonces termino con una serie de conclusiones la primera los candidatos para ingresar en las fuerzas armadas los pilotos de aviación comercial los altos ejecutivos de empresas importantes los jugadores de fútbol de élite son sometidos a rigurosos exámenes médicos antes de ser aceptados pero este mismo nivel de exigencia no existe sobre la salud de los políticos en cuyas manos se ha depositado el destino de millones de ciudadanos el síndrome de Ubris por cierto lo pueden sufrir no solo los líderes políticos lo sufren también los generales y gente importante en las fuerzas armadas el general Patton de la segunda guerra mundial tenía un síndrome de Ubris también de libro y luego yo creo que también entre los jugadores de fútbol también alguno tiene el síndrome de Ubris Gerard Piqué me parece que es un ejemplo Cristiano Ronaldo me parece que es otro ejemplo y bien debería valorarse el grado de afectación de la salud lógicamente no podemos exigir una perfecta salud física y mental de los dirigentes porque la mayoría de ellos ya pasan de los 60 años esto es algo imposible en cualquier persona a partir de determinada edad el problema es que pocos dirigentes son conscientes de su deterioro físico y mental y por lo tanto no están dispuestos a dejar el sillón se deberían poner límites a sus decisiones en casos extremos de enfermedad grave o de síndrome de Ubris y los médicos y por eso estamos en un colegio de médicos jugamos aquí un papel importante tenemos una gran responsabilidad y desgraciadamente en muchos casos agachamos la cabeza y mentimos porque nos obliga nuestro jefe la deliberada ocultación de complicaciones graves de salud ha determinado muchas carreras políticas y cambiado el curso de la historia como hemos visto y es curioso observar que cuanto más tiempo se está en el cargo más proclive es el dirigente a desarrollar un síndrome de Ubris por eso hay que limitar los mandatos por eso en Francia los salvearon de 7 a 4 la mayoría de los países ahora creo que tenemos 4 años de cada mandato y no poderse reelegir después del segundo los problemas graves de salud estarán de acuerdo conmigo de los políticos en el poder son un tema pendiente de resolver yo comprendo que es muy difícil de abordar pero también siento que es ineludible como defensa esencial de la democracia también es cierto que es difícil prescribir normas rígidas para un jefe de estado de gobierno en ejercicio especialmente en tiempos de guerra que es lo que pasó con Roosevelt el reconocer que un presidente que está mandando un ejército importante de guerra tiene estos problemas puede dar armas a los enemigos entonces ahí es un tema a debatir en una democracia los ciudadanos tienen derecho yo creo a estar informados sobre la salud de sus dirigentes y conocer los resultados de una valoración médica independiente antes de presentarse a unas elecciones la transparencia informativa en medios de comunicación independientes es indispensable junto con la garantía de que el informe de los médicos no sea censurado por los políticos y aquí nos tropezamos con el juramento hipocrático que tenemos los médicos y los médicos ahí estamos ante un dilema es el mayor interés de su paciente o el mayor interés de su país y esto es una línea difícil de recorrer pero necesariamente habrá que hacerlo yo creo que sin grandes llamamientos y sin grandes alaracas al político se le puede hacer ver que no está en condiciones se le puede de alguna forma presentar que la única salida es la dimisión o que no se vuelva a presentar a las elecciones y esta es la última ya la colaboración de un internista general y un neurólogo como supervisores del examen médico además por supuesto del médico personal del político en cuestión podría ser una solución podríamos empezar por ahí y desde luego deberían promulgarse leyes para garantizar la información pública de la valoración médica del estado de salud especialmente la mental de los candidatos al cargo de jefe de estado de gobierno antes de que concurran a unas elecciones y realizar esas valoraciones anualmente mientras permanezcan en el poder muchas gracias por su atención si hay alguna pregunta soy dispuesto a contestar hasta donde yo pueda con las limitaciones que me he puesto bueno muchas gracias al profesor carmena por esta erudita revisión de la enfermedad de nuestros políticos yo creo que no hay ningún comentario hombre una que nos ha dicho en las últimas es que un político debería dimitir pero como nos ha dicho con un síndrome de Ibris o de Ubris no va a dimitir nunca por lo tanto no debería ser él sino debería ser otro sistema bueno de gobierno el que hiciera el que tuviera el poder para dimitir para hacerle dimitir o para cesarlo claro de algunas formas de algunas formas Juan en algún caso sí se ha dado porque cuando empiezan a sentirse ya débiles y a meter la pata su propio partido los barre que es lo que le pasó a Thatcher y lo que le pasó a Brea o sea cuando empiezan a cometer errores graves porque se ven acorralados y porque ven que van a perder los privilegios en algún caso eso ha funcionado desgraciadamente no en todos pero es una esperanza porque realmente el final es dramático lleva unas diferencias importantes de unos países a otros según la cultura de ese país bueno lo que he dicho el mentir en sede parlamentaria en un país anglosajón es la muerte ese político se va lo echan en el sur de Europa eso es aceptado con toda normalidad es el pan nuestro de cada día pero aquí no pasa nada pues un ejemplo clarísimo si yo también yo también se murió en un hotel de Madrid sola si cenando es que no sé muy bien pero claro yo he visto esto y te das cuenta de que a veces me lleva a la muerte a los políticos estando enfermos se vive si 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 bueno bueno no lo has notado bien todos eso es este y dice a veces ellos siguen y siguen y claro toman decisiones sin estar bien Bueno, Roosevelt es otro ejemplo también. Si hubiera hecho caso y no se hubiera presentado, a lo mejor hubiera podido alcanzar todavía un periodo en el que ya empezaba a haber reserpina, tratamiento de la hipertensión, y se hubiera salvado. Y además, en algún caso, como el de Rita Barberá, si se hubiera retirado a tiempo, hubiera sido para siempre una persona querida, una líder. Seguro. Seguro. No. 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 Sí. No. 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 Muchas gracias a todos por la participación y, de nuevo, enhorabuena al ponente porque ha sido magnífico. Y, como hemos dicho, esperamos nuevas acciones en este colegio. Gracias.